Música 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 Añanguren, toma Música Música de David Añanguren, Añanguren busca el giro contra Miguel Bolívar, mucho más fuerte, suelta la bola y son dos, sale el grande más fuerte, intenta cerrarlo y juega a la retirada, la canasta e igual lo curta. Cambia para Añanguren, en corto arriba y dos, puntos para David Añanguren. Pero que canasta, en la cara de Teobaldo. Al vivo, y la clavó. Añanguren y el canasto, aquí para David Añanguren, ya en el segundo final que le quedaba en la ofensiva. Añanguren, arriba la deja y dos. Añanguren, doble paso. Añanguren, arriba la. Añanguren, arriba la. en la cara lo bloquea a Ñanguren, bloqueo salvaje la gana y la enceta de Ñanguren, activo derecho que más pues, es de Ñanguren, el señor rebote ofensivo una vez más, da una segunda chance a su equipo el pase al pivot, remata importancia de no rendirse, como hizo Lady Ñanguren, falló pero no se quedó viendo, se lanzó el ataque de inmediato el jugador a Ñanguren, que se ríen y ahí está Ñanguren, para hacer la corrección hay dos puntos para gladiadores el jugador a la